Música Es que están los niños dormidos Pues nada, ya estamos aquí Después de que estaba trabajando muy duramente Ahora estoy en plan de hora la exploradora Que a gusto, vamos a intentar desconectar Casi 10 años Sin ir juntos Bueno, sí, hemos ido juntos a hacer la compra Música Con todas mis fuerzas Energía Para todos vosotros Mucha energía, mucha luz Mucha fuerza Mi pandilla Muerto Claro, sí, me veis así Mira, 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 qué guapo Ay, qué guapo, por favor Os presento a Alejandro Hola, qué tal Es maravilloso ¿Qué estás haciendo, cariño? Pues mira, estamos haciendo aquí un Sí, vamos Ay, no, espera, no, Irma Espera un momento Ahora sí Esto va a ser un proceso científico Estamos buscando su tono de base de maquillaje Vale, para que quede espectacular Estamos en proceso todavía Muy bien, muy bien Bueno, de verdad Si algún día yo me pierdo en un plato de televisión Y con Alejandro ya me quiero yo ya Aquí me encontraré Son camerinos, ¿no? Es aquí Ay, la vida es muy difícil, chica Muy difícil Yo llego a la tele Un momento Y además te ponen de gloria Y entonces, ¿qué digo? Llegó un Alejandro en tu vida A partir de ahí ya Sí, eso te lo voy contando Hola, muñeca Hola Te presenta a ti Hola, yo soy Raquel, compañera Sí Pero al entrar, ¿cómo la has llamado, Raquel? Rachel Ella es Rachel Mi rey Es un Rachel Entonces yo al escucharlo Digo, voy a ver en qué idioma tengo que hablarle Sí, sí, sí Porque son muy internacionales Sí, sí, sí Oye, estoy en el plato De gente maravillosa De la televisión de Canarias Bueno, bueno Me encanta Es verdad tan bonita ¿Eh? Bueno, pues ya Doce y pico He tenido que traer un salvaconducto Por si nos paraba la policía Y he estado en un programa que se llama así Gente maravillosa ha sido Vengo con mi bolsa de la cena Y además me ha pasado algo increíble Y es que al final del programa Pues hemos visto un vídeo y han salido grandes actores Grandes personas Y el director me ha ofrecido un papel En un programa que se emite aquí en Canarias Los domingos por la noche Todavía estoy temblando Así que ha ido la cosa muy bien Y me han traído en limusina No te digo nada Quiero ir a ver el paraíso en el que Mariano, di algo Que estás aquí No, no, muy bien Mire Mire Qué bonito todo, ¿verdad? No te digo nada Gracias.